Bueno, vamos a redistribuirlo como le dije con aplauso y se apuca ahí al chaval de cero de ley se presenta de esta manera Buenas tardes amigos, con el chero de ley por primera vez con ustedes sin más palabras damos comienzo de esta manera No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que bello el corazón y su color Y se esforza, también se ha ido Buscando un hijo, la que corra 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 de todos ustedes. Realmente los extrañábamos y muchísimo. Hemos llegado a Buenos Aires por primera vez con esta nueva propuesta que viene de la mano del bajo y primera voz de Alvear Corrientes Diego González. Un amigo de toda la vida, un hermano prácticamente. Patricio Grites, del Palermo, Capital Federal. ¿Cantéaste de tema? Una trayectoria impecable para este gran maestro del acordeón. Santiago para los amigos. Santiago Ábalos en el acordeón. ¿Quién tiene el gusto de hablar? En Santiago es de Seiza, ¿viste? Hijo de Correntino. ¿Quién tiene el gusto de hablar? Ustedes ya me conocen. Matías González desde el Bandoneón. Un pequeño vástago de aquel gran y querido patriarca que fue Tito González. Y para más datos, para más datos, hijo de una gran mujer, una leona y una guerrera que está allá, que es Yolanda Oazán. Mami, gracias por estar acá. Allá está Adriana, mi hermana cantora, que me está haciendo la gamba vendiendo los cilis. Vamos a recordar a este grande chaqueño para todos los chaqueños que están aquí presentes. Un grande que se nos fue hace muy poquito, pero lo vamos a recordar con mucho cariño. Él se llamó Catalino Verón y él compuso Adiós, sin registro. Mucho y él se llamó Catalina Verón para que no te quede bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!